... ... ... ... ... ... ... Listo, ya estoy en vivo Hola, hola, buenas noches Hola, hola Hola, buenas noches Hola, hola, buenas noches Bienvenida Buenas noches, ¿cómo estás? Bienvenido Pues empiecen a compartir Se viene bueno Se viene bueno esta transmisión Compartan, compartan Hola, Edgar, bienvenido Buenas noches Hola, prima Bienvenida Compartan, ya de hecho ya verifiqué Y ya está en público Este directo Para que me apoyen a compartir A las personas que apenas se van conectando Ayúdenme a suscribirse Si les gusta este tipo de contenido A mi canal de YouTube Nes nunca está solo En YouTube Gracias a las personas Que ya están suscritas Active la campanita de notificaciones Denle like y compartan ¿Vale? Este, vamos a estar unos minutitos más En lo que se conectan más personas Pau, a ver si me echas la mano De compartir la liga de mi canal Por acá Hola, tía, bienvenida Buenas noches Pues me la avienté solo Voy a estar acá Apóyeme a compartir, por favor Les voy a mostrar el nombre de mi canal Dame un segundito Para que se suscriban Pero hvorofy la campanita de notificaciones ese es mi canal a punto de llegar a los 400 suscriptores y al parecer lo más visto ha sido la casa del calcinado pero eso lo vamos a dejar por otra ocasión 530 vistas y de ahí le sigue las personas que no han visto la primera transmisión de la casa de los rituales hoy de que termine la transmisión puede meterse a a ver este este live está muy bueno y este recibe al abandonado 319 suscriptores ahí va creciendo poquito a poco mi canal y pues ayúdeme a compartir por favor se viene bueno voy a hacer una una pequeña dinámica ahí con el spirit box a ver si llegamos a captar algo y pues al parecer también vamos a tratar de meter las 12 verdades las 12 verdades a ver que tal que tal este que tal nos va porfa ayúdeme a compartir para que ya podamos comenzar yo yo bienvenida jorge bienvenido buenas noches pues por momentos vamos a caminar gracias somos 6 empezamos con 10 no para que valga la pena poquito a poco écheme la mano compartan 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 vamos caminando vamos a ver vamos a ver vamos a ver vamos a ver para que las Espérenme tantito, veo algo Espérenme tantito Hola Irving, bienvenido Itzel, bienvenida, buenas noches Como les comenté Lo prometido es deuda Regreso a esta casa Muchas cosas se quedaron inconclusas acá Tuvimos que irnos Porque habíamos visto A alguien al lado de la carretera Y pues volvimos a regresar Gracias tía Gracias tía por compartir Pues yo creo que vamos a darle ¿Vale? Hoy no me acompaña Este No me acompaña Durbex Como lo comenté en el directo pasado Este Falleció un familiar suyo Y pues ahorita Está en la etapa de Pues de dolor Somos ocho Compartan amigos Compartan Compartan Ya con diez Y entro Faltan dos Que se besa porra Porfa Se dice que en este lugar Bueno no Han hecho rituales Hay signos Este Que dan a entender Que han hecho rituales Letty G Bienvenida Buenas noches Tengo que venir Con mucho cuidado Vengo solo en esta ocasión Voy a tomar mis precauciones Voy a tomar mis precauciones Vengo solo en esta ocasión Vamos a entrar Voy a guardar silencio Traigo ahorita todos mis sentidos Fla ayúdame con la liga del canal Porfa Hola Letty Gracias Gracias Hola 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 me iba solamente a grabar, si hay alguien dígamelo y me marcho. ¿Hola? Vengo armado. Si ustedes estuvieran acá, se sienten la vibra pesadísima. ¿Hola? 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 Pues aquí no fue donde encontramos un signo presuntamente que al parecer hacen rituales acá. ¿Hola? 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 si lo alcanzan a percibir es algo que curioso porque también nos fuimos nos encontramos esta muñeca ay cabrón escucho ruidos hola no vengo a hacer daño vengo a transmitir hola hey no vengo a hacer daño no vengo a hacer daño no vengo a hacer daño si ustedes estuvieran acá se siente la vibra pesada hey ricardo bienvenido no vengo a hacer daño Espere un momentito, me mando un mensaje Alguien me mando un mensaje, espere un momentito Alguien me mando un mensaje Y me puso con cuidado Como va solo es posible que si encuentres o escuches Pues de hecho ya se está agudizando Mi oído Pues vamos a hacer esta dinámica, ya no me voy a dar la última vuelta A la casa Para los que apenas se están conectando y no saben que rollo con esta casa Esta casa se encuentra Ubicada en el residencial abandonado Pero a comparación de las demás De las demás casas Esta muy vandalizada Hay señales de Pues de vandalismo De personas que grafitean Uy ¿Escuchan? Y encontramos Lo que son Indicios de De que aquí han hecho rituales La gente que viene acá Pues se alcodiza Se droga Y pues viene a cometer fechorías Así ya no se ocupa Hola Uy ¿Escucharon? De hecho escucho voces Como si cuchichearan Pero no los alcanzo a A percatar que dice También se decía en las transmisiones pasadas Que lograban escuchar Una voz que decía Como si fuera en el oído Que decía Vete Pero no sé si es porque Vengo solo Obviamente no vengo solo carnal Vengo armado ¡Ey! ¡Ey! Pues vamos a hacer Un pequeño experimento Vamos a hacer Un pequeño experimento ¡Ey! 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 Se está poniendo muy pesado esto ¡Ey! ¡Ey! Gracias. Ok, vamos a ver este experimento. Espérame. Lluís, bienvenido Manuel, bienvenido Me voy a quedar en silencio A ver si ustedes alcanzan No traigo, de hecho es como Como la vela Prende esa vela de estos Sola nun faciante in nomini de spiriti Sola nun faciante in nomini de spiriti Sola nun faciante in nomini de spiriti Voy a poner Las doce verdades Si es cierto Que vienen aqui a ser rituales Vamos a poner Me voy a quedar callado Voy a poner las doce verdades Y quiero que me digan Si se escucha algo Espérame Hey Me voy a poner las doce verdades Me voy a poner las doce verdades Las doce verdades Para tumbar una bruja Una La casa de Jerusalén Donde Jesucristo crucificado Se ha cumplido y reina por siempre Jamás Amén Dos Las tablas de Moisés Donde dejó grabadas su divina ley Amén Tres Las tres divinas personas de la santísima comunidad Padre, Hijo y Espíritu Santo Amén Cuatro Los santos, cuatro evangelios Amén Cinco Las cinco llaves que quedaron en el sagrado cuerpo de nuestro Señor Jesucristo Amén Amén Seis Los seis caminados que ordenen el altar para celebrar la misa a la Dios Amén Amén Siete Las siete palabras que dijo Jesucristo de manera santo de la luz Amén Ocho Las ocho angustias Amén Nueve Los nueve meses que vaya santísima trajo Jesucristo en su purísima vida Amén Diez Los diez mandamientos Amén Ocho Las once mil virgenes que asisten al trono de la bautísima eternidad Amén Doce Los doce apóstoles que acompañaron a Jesucristo desde su predicación hasta su muerte en la cruz En el Calvario Amén Amén Voy a đó Voy a poner en esmigo Voy a poner en esmigo Gracias por ver el video. Ok. ¿Hola? ¿Con quién estoy hablando? ¿Cómo te llamas? ¿Cómo te llamas? ¿Hola? Laura. Hola, Laura. ¿En qué te puedo ayudar? ¿En qué te puedo ayudar? ¿En qué te ayudo? ¿Quieres salir? ¿Quieres que te traiga luz? ¿Sí, por favor? ¿Sí, por favor? ¿Sí, por favor? No lo sé, Leti. ¿En qué te puedo ayudar? ¿Quieres que te traiga luz? ¿Hambre, dijo? ¿Tienes hambre? ¿Qué haces aquí? ¿Hay más contigo? No mames, así es. ¿Cuántos son? ¿Cuántos son? ¿Cuántos son? ¿Cuántos son? ¿Seis. Seis. ¿Seis? ¿Tres, sí? ¿Tres, sí? ¿Tres, sí? ¿Tres, sí? ¿Sas? Así es. ¿Tres, sí? ¿Quieren que les traiga luz? Sí. Sí, ok. Sí, ok. Y agua, ok. Y agua, ok. Gracias. Te voy a traer luz. ¿Moriste aquí? Sí. ¿Cómo moriste? ¿Ahorcada? ¿Qué te pasó? Quiero ponerle pausa tantito. Quiero parar un poquito el Spirit Box. ¿Algo está pasando? Ya la apague. Algo está pasando. Se me bajó drásticamente la batería del teléfono que estoy transmitiendo. Me acaba de marcar baja batería. Voy a volver a regresar. Y te voy a traer luz. Les voy a traer luz. Pero por el momento no puedes venir conmigo. Tú te quedas acá. Yo te voy a traer luz. Y vamos a volver a platicar. La grabación de las doce verdades sirve para alterar a las brujas. Y el Spirit Box, la aplicación que acabo de poner, fue inventada hace muchos años por una persona que quería tener contacto con seres extraterrestres. Pero al ver que funcionó para poder hablar con uno de los integrantes de su familia, el Spirit Box se convirtió en una caja para poder hablar con los seres que están en otro plano. Bueno. Ok. Solamente vengo yo y solamente me voy. Solo vengo, solo me voy. Yo tengo una duda, ¿no deberías despedirte bien? Eh, no, no. Ya que no estoy jugando a, pues a la Ouija. La verdad no sé si lo pueda llegar a jugar. Yo creo que es algo que, que está fuera de, 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 del límite que, que tengo permitido. Pero, ahorita me despido bien. Para las personas que apenas, eh, están viendo esta primera transmisión. La transmití hace unas semanas con Edurbex. No seas maldito, Edgar. Este, no me escribas por Messenger. Escríbeme ahorita en el chat para que los pueda ver. Si no voy a tener que parar para poder agarrar mi celular. Y ver qué es lo que me estás enviando. Bienvenido, Francisco. Eh, hace unas semanas transmití yo acá. Vine solo junto con Héctor. Y encontramos esta casa. Esta casa que está vandalizada. Pero la vibra está cabrona. Yo creo que cuando, cuando vienes entre varios. Eh, se reparte ese, esa vibra entre, entre esas personas. Pero ahorita que vengo solo. Siento, siento una pesadez. Siento una mala vibra. Siento una mala vibra. Hola. 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 Perdón si los dejo, si los dejo sordos. Ey. Se escuchan ruidos. Ok. Pues me voy a ir saliendo. Me voy a despedir de la casa. No me voy a despedir de ustedes. Espérenme tantito. Solo vengo, solo me voy. Solo vengo, solo me voy. Solo vengo, solo me voy. Más fuerte que Dios, no hay nadie. Dios conmigo, ¿quién contra mí? Ok. Pues vamos, vamos a encaminarnos. También ya se me está bajando la, la, la batería de, de las lámparas. No sé si están distinguiendo. Ya, ya, eh. Pues se bajó la intensidad de las lámparas. De las linternas, perdón. No los pude escuchar. Espérame tantito, nada más déjeme salir de esta zona. Porque soy vulnerable a que llegue alguien y me, me vayan a tumbar. Espérenme tantito. Espérenme tantito. Paolo. Espérenme tantito. Tengo... 6% de batería. Puta, ok. Voy a tratar de leerlos. Espérenme tantito. Espérenme, espérenme, espérenme. Déjeme, déjeme meter las demás linternas. No se me vayan a... A caer. Ok. Pues aquí estoy. Eh, yo la apague. Eh, espérenme tantito. Espérenme tantito. Ay, güey. Se sintió algo... Se sintió algo... Algo feo. Ok. Alguien habló. Eh... Estuve escuchando como cuchicheos. Como cuchicheos estuve escuchando. Eh... Puta. Batería demasiado baja. Conecte su dispositivo a un cargador. Si continúa usando su dispositivo mientras lo carga. Ok. Bueno, pues yo creo que me voy a despedir. Pues muchas gracias a la gente que estuvo conmigo acompañándome. No se olviden de suscribirse al canal de... Este mes nunca está solo en YouTube para poderles traer más contenido de este tipo. Pero ya en transmisión en vivo a través de YouTube. Gracias mi gente. Los quiero mucho. Les mando un fuerte abrazo. No creo poder leerlos ni contestarles. Ya te entró miedo, Néstor. No, no es más que nada miedo. Se bajó realmente la batería. Tengo ya 6%. No sé a qué porcentaje se vaya a pagar el teléfono. No los quiero dejar mal. Este... Si se escucharon ruidos. Me asusté. La verdad es que con todo respeto me dio culo. Sí me dio culo entrar solo. Pero... Pero... Pero me gustó lo que se estuvo escuchando, la verdad. Yo creí que eran vivos. Pero no. Se escuchan... Se escuchan muchas personas. Por lo que escuché dijo 13. Leti creo que escuchó en inglés 13. Ella creo que está en Estados Unidos. Te mando un fuerte abrazo. Este... Pues yo creo que hasta aquí va a acabar la transmisión. No voy a poderles contestar más de los que me están hablando. Les mando un fuerte abrazo. Los veo mañana en una transmisión más. De Néstor. Nunca estás solo. Siempre hay alguien contigo. En esta ocasión yo y mi Diosito. Les mando un fuerte abrazo. Un beso. Bye. Bye.